Como dijo, el señor Chávez está volviendo al doctor Gaté. Él está explicando muy bien la parte de salud y la parte de la economía. Sí, desafortunadamente, doctor, desafortunadamente, doctor, eso sabemos, con todo respeto, que a veces en las autoridades, aquí no se hacen pruebas como en primer mundo, por eso los números de aquí son tan bajos, y eso lo sabemos. Y no hay nada que esconder entre nosotros, porque todos, al ser médicos, sabemos cómo se maneja el sistema de salud aquí. Al ser trabajador de la salud, sabemos cómo se maneja. Si nos vamos a lo que dice la hoja y el protocolo, ojalá si nos manejáramos siempre, pero no lo hacemos. Ojalá. Cuando vienen las supervisiones, fueran reales y vieran las carencias que tenemos. Ojalá. Ahora, está bien, a mí no me molesta cuando quieran maquillar, cuando viene la supervisión, que limpien Google donde va a pasar. Está bien, ese no es problema mío, porque ahí yo no estoy en riesgo. Sí, desafortunadamente, pues trabajo con carencias. Pero ahorita que mi familia sí está en riesgo, no me vengan a hablar a mí de cosas de protocolo, de cosas de librito. Cuando ni siquiera se hacen pruebas en México, que todos esos lo sabemos, porque no se tiene, y porque no somos un país de primer mundo en el cual se hacen a todas las personas. Por eso los números están así. Y no es de que México sea muy bueno para manejar el coronavirus. O porque hemos tenido la debida prevención desde la diciembre. Es porque no es por eso, es porque no se hacen las pruebas como se han hecho en esos países. Vamos a esperar, yo espero, dependiendo de cada vez, a nivel nacional, pues, nosotros nos podemos seguir discutiendo con ellos. Entonces le digo, a la gente se le está diciendo, quédate en casa, quédate en casa. Sal por cuestiones esenciales. Pero ayer me decía, es que eso no resuelve, doctor. Ayer me decía un paciente, que habla de Poch, oiga, que no está escuchando como usted. ¿Quién necesita a neurología pediátrica? Con todo el respeto, doctor, las autoridades y los que están decidiendo esto, no ven a 25 pacientes en la consulta al día. No se exponen igual. Entonces es muy fácil decir, vamos a esperar, doctor, pero yo sí veo a 25 pacientes de mínimo, porque la consulta de traumatología es de las más abundantes, y la cirugía también. Somos arriba del 60% de las cirugías del hospital, y no se necesitan operar muchas cosas como no se necesita la consulta. Bueno, Tom, voy a hacer la consulta nuevamente para lo más pronto necesitar, porque lo entiendo, soy especialista igual que usted, usted es trauma y el subeuma, y el internista, entonces, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, ya, gracias a Dios, a Dios, nos vemos.